Muy buenas tardes, es un gusto que nos acompañe en este corte informativo de Expande Noticias. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. El director general de Pemex, Emilio Lozalla Austin, arriba este viernes a Nuevo León, específicamente el municipio de Cadereyta, para supervisar la limpieza que se realiza en el río San Juan. Durante el recorrido, se revisará el avance de las labores de confinamiento y recolección de crudo que se derramó de una toma clandestina el pasado sábado 16 de agosto. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a una marcha en la Ciudad de México, con motivo del segundo informe del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el documento firmado por el líder de este gremio, Rubén Ñuñez Guinness, la cita es el lunes 1 de septiembre a las 16 horas, en el Ángel de la Independencia, para partir rumbo al hemiciclo a Juárez. Cada una de las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla recibirá 50 mil pesos del ayuntamiento para las festividades del 15 y 16 de septiembre, recursos que posteriormente deberán comprobar ante la Contraloría Municipal. Adicionalmente, cada edil auxiliar deberá informar de los siguientes días a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el número de elementos que necesitará para garantizar la seguridad de los visitantes durante el grito de independencia y la verbena popular. Así lo comentó el edil de la capital, Antonio Gali. Gran Bretaña elevó a severo su nivel de alerta terrorista, la segunda escala en importancia, en respuesta a posibles ataques que podrían estar siendo fraguados en Siria e Irak, dijo la Secretaría de Interior, Teresa May. Esto significa que existe una alta posibilidad de que ocurra un ataque terrorista, aunque no hay datos de inteligencia que sugieran un atentado inminente, dijo May en un comunicado. Autoridades educativas y culturales de México e Iberoamérica dieron el banderazo de arranque del Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil, que se realizará en el marco de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Educación y Autoridades de Cultura, donde participarán 40 compañías, 20 provenientes de países iberoamericanos y el resto de México, así como un Congreso Iberoamericano de Teatro y una Feria de Libros sobre esta disciplina, que se realizará a partir de hoy hasta el 7 de septiembre próximo. El defensa mexicano de 34 años, Carlos Salcido, se retira formalmente de la selección mexicana, así lo anunció en conferencia de prensa el propio jugador. El futbolista ha agradecido la oportunidad de haber disputado un Mundial y reconocido que es el momento de rejuvenecer el proceso mundialista. Salcido, quien ha sido parte fundamental de la defensa mexicana desde 2004, tuvo la oportunidad de disputar tres Copas del Mundo, desde Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y la más reciente edición en Brasil 2014, además de otros torneos internacionales como la Copa Confederaciones, Copa América y Copa Oro. A punto de cumplir los 104 años, Hidekichi Miyazaki tiene el récord mundial de 100 metros para centenarios y no duda en desafiar al hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, con el que sueña poder competir. Miyazaki estableció hace unos años el récord mundial de 100 metros para centenarios con un tiempo de 29.83 segundos y se ha ganado el apodo de Bolt de Oro, en referencia al campeón jamaiquino. Ahora prepara su próximo reto, lograr una nueva plusmarca en la categoría de entre 105 y 109 años. Esta y otras noticias en nuestro próximo corte informativo. Le invitamos que se mantenga al pendiente de esta señal. ¡Gracias!